La Procuraduría Capitalina investiga el robo perpetrado el 20 de mayo en un restaurante ubicado en la calle de Circuito Fuentes, en la colonia Fuentes del Pedregal, de la delegación Tlalpan. En el video se observa como un hombre asalta con violencia a una comensal. Según la Procuraduría Capitalina el robo ocurrió al mediodía cuando el asaltante se hizo pasar como comensal, se levantó de su asiento y amenazó con un arma de fuego a la víctima que se encontraba en una mesa cercana, para robarle sus objetos de valor. El Ministerio Público dio intervención a personal de la Policía de Investigación y de la Coordinación General de Servicios Periciales para la elaboración de los dictámenes correspondientes que permitan ubicar al probable participante. Asaltan tienda departamental en Plaza San Jerónimo en la CDMX La madrugada del pasado 15 de enero un grupo de ladrones asaltó una tienda departamental en Plaza San Jerónimo en la colonia Jardines del Pedregal, de la Ciudad de México. Con base en el testimonio del vigilante del lugar se pudo establecer que los delincuentes rompieron los cristales de la entrada a la tienda y luego rompieron los cristales de algunos aparadores. El robo ocurrió a las 3 y 18 horas de la mañana. Eleazar Pescador, de 38 años, vigilante de la tienda, dijo a los policías del sector San Ángel que en el momento que escuchó como los delincuentes rompían los cristales, se resguardó por temor a su integridad. Al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad se supo que por lo menos fueron 3 delincuentes los que rompieron los cristales. También se supo que viajaban en dos vehículos, uno de estos ya fue identificado plenamente por las autoridades. De manera preliminar se informó que los ladrones robaron 25 consolas de videojuego, 6 teléfonos celulares y un número no determinado de cámaras digitales, entre otros objetos. Los delincuentes escaparon. Te puede interesar, narcomenudistas detenidos en la colonia Pedregal de Santo Domingo con información de Arturo Sierra, LLH.